de la línea 9 en la terminal Parqueiglán. A las 18.32, personal de transportación informa que el tren 12 con motriz 0309-0310 queda sobre el aparato de vía 23B, ocasionándole daños. Esto se debió a un franqueamiento de señal, es decir, no se respetó la señal de paro para ingresar a la zona de maniobras en la cola de dicha terminal. Por respecto a la conductora, es una conductora que tiene 10 años de experiencia y un historial limpio en lo que se refiere a la conducción. Los procesos con los operadores no son únicos. Periódicamente se regresa a los conductores a las aulas para reforzar los procedimientos, los protocolos de conducción. La conductora está ahorita presentando, desde ayer está presentando su declaración refiriendo a qué se debió, si fue una distracción, o no sé, ella dará sus explicaciones. Nosotros tenemos las evidencias tecnológicas en nuestro centro de control y en nuestras grabaciones de qué pasó. Ayer fue un error humano, por eso hemos insistido reforzar todos los protocolos y llamar esta atención a todas las áreas que nos han hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!